...de este reto digital, actualizándose el minuto de votos, ya no cuentan más. El equipo naranja tiene... ...2.292 me gusta. Y el equipo azul... ...3.501, la ventaja es para los azules. ¿Se la llevó? El equipo azul tiene 5 segundos de ventaja en este juego, en esta prueba, y vamos a ver qué tanto le sirven, ¿no? Por supuesto, señor La Voz, ahora cuéntenos qué vamos a jugar. Esta prueba es colgados aquí. Aquí. Perfecto, entonces, señor La Voz, no hay mucho que decir, ¿verdad? O lo quiere decir igual. Colgarse, resistir, el mayor tiempo posible, el equipo que logre quedar con más integrantes, pinta con su color este reto, el equipo azul partirá 5 segundos después de ventaja. Perfecto, entonces, aquí... ¡Eso, Lunita! Vamos, oye, está un fire hoy día, Lunita, a ver si nos escucha. Vamos a arrancar después de... Aquí vamos a empezar la siguiente prueba. Aquí les voy a decir también algo. Y aquí se va a conocer la verdad. Aquí les bailo, a la cuenta de 3, 2, ¡Listos! ¡Uno! ¡Combates! ¡Ahora es el equipo naranja! ¡Corre tiempo! Ok, sacando, sacando. 1, 2, 3, 4, 5 segundos, se retira del equipo azul. ¡Cumplido, entonces! Ya están los 5 segundos que le acaba de dar la fanática del equipo azul. Y ahora arrancamos. Vamos a ver quién logra resistir más. Recordemos que Denise es muy buena en esto, al igual que Zully. Tuvieron una gran batalla hace un par de semanas. Vamos a ver cómo les va en este momento, en este nuevo desafío de combate. Se viene cuando vamos a llegar al primer minuto. Van 40 segundos. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Vamos, que tienen que darlo todo. Super Laticada los está viendo desde el otro lado, dándole todo ese aliento. Parados en la cámara, así, de enfrente de la cámara. Parados en la cama, sin camiseta, diciéndole vamos, loco, vamos. Ahí vemos caras concentradas. Una leona también respirando. Colgados aquí un minuto. Colgados los chicos. Vamos a ver cuánto tiempo pueden resistir. Recordemos que esto también tiene su grado de complejidad. Ya los chicos también. Veo que todos han puesto sus guantes. Creo que eso es algo que también en otras ocasiones les ha afectado. Porque ya saben que las manos comienzan a sudar. Joso acaba de caer. Eliminado. Primer naranja eliminado. Mucha proteína de arroz. Parece que inúdalo. Lo están inventando bien. Vemos que tiene una lesión en la mano. Joso parece que eso fue también lo que afectó. Joso, cuéntanos qué es lo que tienes ahí, hermano. Tengo una herida que me hice en una de las competencias. Entonces, sí, no, me duele mucho. Claro, muy difícil. Está bien, está bien. Igual el CP cabido, sabiendo que igual lo está dando todo. Ya con el dolor te está dando una atención, llamando la atención a tu cuerpo. Tienes que hacerle caso. Muy bien jugado también por Joso, que siempre igual lo está dando todo en cada circuito. Mira tú, Carlitos, que ciertas chicas por su estatura tienen que doblar las piernas como Zully. Y eso también, creo que también aumenta la complejidad, ¿no? Eso también es una de las razones y también porque hay personas que sienten, claro, sienten que están repartiendo el peso. No lo están haciendo de manera uniforme, sino que se está repartiendo de otro lado y hacen que no tengan tanto peso o sientan tanto peso. Lo explica un ingeniero civil. Sí, gracias. Pero también es la posición lo que dice mi es válido también. Porque si no, mira, ya cae Piqui. Porque si no, ves, mira. Eliminado Piqui. ¿Cómo así cayó Denise? Eliminada Denise. Tenemos dos naranjas, dos azules. Es mi idea, Emi. O se les está complicando cada vez más esta. Sí, efectivamente. Eliminada Zully. Zully también acaba de caer. Ahí tenemos a la Leona súper concentrada. Finalistas. Doménica también cerrando los ojos. Yo creo que el cerrar los ojos también les ayuda más. Está luchando, Ian. Está luchando. Trata y inda. Eliminado Ian. Se define. Uno a uno. Con nuestras chicas expertas. Leona y Doménica. La pollito. Ahí, esto se pone bueno. Porque a mí me encanta, en particular a mí me encanta este versus. Y cada una no está dando brazo a torcer. Ni una la veo tambaleando. Ni una la veo ahí como que resbalándose. O haciendo alguna expresión de dolor. No. Qué fortaleza. Las veo intactas. Qué concentración. Y sabes que yo creo, Emi, que entre las dos, como saben que la otra está compitiendo con ella. Claro. Entonces se meten en el papel de yo no puedo perder. Esto es personal. Es como un Hunso versus Rafa. Piqui o Ian o Panchito. Cuatro minutos recolgados aquí. No creo que se dejen vencer tan fácil. No creo. Bueno, la última minuta como tú. Lunita, Lunita, tú sabes que ahí sí se bajan a bailar ambas. Ahí sí. Se atrae de cámara a Emi y ya estaba agarrando brazos y yéndose hasta abajo. Más de seis mil conectados. Con esta musiquita también les agradecemos a las más de 6.000 personas conectadas en YouTube, de verdad. Gracias, gracias por todo el amor. Willy, no. Usted apoya a su equipo. Ya, Willy, no. Escavone, no. Majito ya está escogiendo la prenda. Yo dije un millón y medio. Huele a la tanguita roja. Ya me pusieron hasta colores en la tanguita. Se viene duelo, mira. Mira este duelo que se puede estar viniendo, Carlitos. Ambas muy resistentes. Qué fuerza que tienen las dos. Concentración, tienen técnica. Cinco minutos. Tienen garra. Es que Luna le puso mucha canción. Esta prueba, la Leona, de estos puntos al equipo azul. Se le llevó, se le llevó el equipo azul. Esta prueba tiene color azul. Excelente trabajo de ambas competidoras. Y ya que vieron este duelo, prepárense. Porque se viene un duelo entre ellas. Muy pronto, ya está dicho. Pronto. La Leona versus Doménica. La Leona se podría enfrentar a Doménica. Doménica, te quiero. Dome, Dome, ¿qué pasó, Dome? ¿Podrías enfrentarte en un futuro? ¿Esto no queda aquí o quieres darle igual guerra? No, no, es que pasa que ya no sentía las manos y por más que yo quería, ya se me desató las manos. Ya no pude. ¿Pero eso termina aquí o dices, no, voy a dar guerra? Siempre lo doy, todos los días, desde el primer día que comencé a competir en combate. Por acá, Evi. Y tengo algo que me acaba de decir la Leona. ¿Qué pasó, perditos? La Leona quiere decir algo. Bueno, primero que nada voy a empezar diciendo que me encanta haber ganado este juego. Era un juego que la verdad es la segunda vez que lo hago, con mis dedos flaquitos, no les tengo fe. Pero bueno, ahí está. Una vez más le gané a Doménica, entonces estoy siendo muy feliz. ¿Una vez más? ¿Una vez más? ¿Usted cree que está en condiciones de...? No lo quiero decir yo, ¿qué va a usted? ¿De qué cosa? ¿De decirle, de reeditarla a un reto personal? Sí, obviamente, todos los días aquí se vive la competencia. He ganado, he perdido, ella también ha ganado, he perdido. Y creo que ambas estamos listas para algún duelo. Entonces, oficialmente es un reto. Va a haber un reto personal entre la pollita y entre la Leona. Y Doménica lo acepta. Bueno, a mí me encanta competir con Doménica. Ella sabe que cada vez que tenemos que competir, ambas vamos a ganar. Vamos con la mentalidad de darle ganas a su equipo, así que será un excelente duelo. Pero dígalo. Será un excelente duelo. Pero quiero que digas. ¿Te reto un duelo, Doménica? A ver, ya. Te reto un duelo, Doménica. ¡Vamos! Lo acepta, Doménica. Y lo dijo Solita. Por supuesto, hemos competido durante mucho tiempo en el mismo equipo, diferente. Siempre me voy a retar a mí misma. ¿Y quién ganará esta competencia, este duelo? La que tenga más ganas de ganar, este duelo se va a llevar. Yo estoy feliz y contenta siempre de mostrar cada noche. Y por supuesto, se dejan un duelo también. Que el circuito incluya baile. ¡Eso! ¡Eso! Entonces, escuchate lo que digo. Muy pronto se viene un circuito intenso entre nuestras dos expertas en combate. Entre la leona y la pollita que ya comienza a bailar. Ya comienza a sacar chispas. Y esto va a estar de ataque muy pronto. Duelo a la vista. Haga su apuesta, que no sea con plata, sino solo de palabras. Solo de decir, de decir. De decir, de decir. Igual estoy acá afuera. Me pueden esperar un ratito. No, Carlitos. No, no, mentira. No, mentira. Mentira. Ok, bueno, ya lo sabemos. Duelo próximamente. Y mañana. No nos vamos muy lejos. Mañana. Este jueves. Este reto de batallas. Ya hubo de profesión. Ahora de batalla. Y hay que enfrentarlo en la pista de baile. Los chicos se van a bailear hasta abajo. Ya tienen preparado ahí su talento. Su show que van a dar. Su baile. Su bailecito. Se van a dar durísimo mañana. Así que no se lo pueden perder. Míralo, míralo, míralo. Ajá, van a empezar. Van a empezar. Este baile. ¡Pum, pum, pum! ¡Oh, oh! ¡Break out! ¡Oh! Pero, 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 pero. ¿Qué es esto lo que estoy viendo? Casi se va a bailar. Para médicos, para médicos. Bueno, por favor. Pero te invito bien. Pero mira, te invito bien. La Leona lo hizo. Este jueves. Batallas de baile en combate. Vaya ahí, Leona. Vaya ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que la manito. ¡Ey! Ahora sí. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué, qué? ¡No! ¡Míralo! Oye. José, no te puedo con José, de verdad. Yo creo que el duelo va a ser entre José y Leona. Vámonos al gorde, chicos. Ya regresamos. Pronto. ¿Quién ganará esta noche? Azul es o naranja. Lo sabremos más adelante. A quien combate el retorno del rey. It's all right. ¡Gracias!